Música Bueno, a votar, llegamos Música Contentísimo, el flujo algo diferente Para una elección dominicana Me dice el representante de la OEA que está aquí Que cuando me manda una foto le pregunta Que si es en la NASA que está Este era el sueño de una vida Son unas elecciones diferentes Con mucho distanciamiento social Como lo que exigen las cuestiones sanitarias del momento Pero además que la gente se sienta contenta Y feliz, cómoda votando Sin fila Y que en 10 minutos se van para su casa Tranquilo Música 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 Música